Cuando pase el templo En mis piernas A veces tengo temor Lo sé, a veces vergüenza Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el templo En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé, nadie me esperaba Hay una dieta En mi corazón Un planeta Un desilusión Un desilusión Un desilusión Un desilusión Sé que te encontraré En esas ruinas Ya no tendremos que hablar Hablar Del templo Te besaré del templo Lo sé, era buen momento Hay una grieta Hay una grieta En mi corazón Un planeta Un desilusión Un desilusión Oh, 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 el temor Despiértame cuando pase el temor Despiértame cuando pase el temor despiértame cuando más se tembó despiértame cuando más se tembó despiértame despiértame